El cambio climático afectará a la agricultura mundial, por lo que los agricultores deben adaptarse a las nuevas condiciones del clima. Para ello, pueden cambiar las fechas de siembra. De igual manera, pueden emplear distintos tipos de cultivos para que se presenten menos pérdidas. Los altos niveles de dióxido de carbono también tendrán un efecto en los cultivos, ya que pueden ayudar a su crecimiento. Sin embargo, también puede disminuir el valor nutricional.